¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tengo un vídeo que no pensé que iba a hacer ahorita porque es un paquete que me llegó antes de lo que esperaba porque la verdad ya estaba resignada, yo dije no, ya me quedé sin mi ropa. Si escuchan ruido es porque afuera de mi casa se está acabando el mundo, están construyendo unas cosas en las calles, X, ignórenlo. Lo que pasa es que acontece que hoy estoy muy feliz porque tenía un problema en la universidad, una cosa súper que no voy a contar de esas cosas porque bueno, pero ya se solucionó y ya estoy todo bien, entonces ya estoy feliz, ahora sí, y justo hoy me llegó un paquete de Shein. Bueno, este paquete es de ropa, es el que les hablé en el vídeo anterior, del haul, de hogar y de preguntas y respuestas, si no lo han visto se los voy a dejar aquí sugerido y abajito en el link de la descripción. Les pedí unas cuantas piezas de ropa porque ya se viene la temporada decembrina, hay muchas salidas, hay muchas fiestas, navidad, año nuevo, y se supone que aquí está mi ropa de año nuevo y de navidad y así. Entonces, ah, y también pedí para mi cumpleaños, pero ya no voy a hacer nada creo, no sé. No importa, el punto es que aquí hay ropa, y vamos a ver qué tal, porque si no, no sé qué haré. Porque me fui de viaje y según yo traje ropa para año nuevo y navidad, pero ya me la puse. Es que no, no se puede, si tienes ropa bonita ahí en el closet y necesitas algo, te la vas a poner, así que no puedo guardar ropa. De antemano les digo que mi gato está aquí ya disfrutando de este paquete. A él le encanta morder todas esas fundas, así que si escuchan algún ruido de un gato así dañando fundas, es él. Sí, ahora sí me voy a poner para atrás. Hace calor. Vamos a abrir esto. Un perro ese que ladra. A ver, Tito, baja de ahí. No me voy a acercar a mis cosas de maquillaje. Tito, Tito, ven acá, ven. Mira. Ya estoy viendo lo que pedí. Ven, ven. Bueno, lo primero que pedí, esto se supone que es para mi cumpleaños porque tenía pensado hacer una reunión. Tito. No, va a hacer caer algo este gato. Tito, bájate de esta encima de mi vanity. Tito. Ya, ya se bajó, pero ahora viene en busca de esto. Bueno, les explico. Lo que pasa es que mi cumpleaños es el 14 de enero y como les dije en el video anterior, estoy construyendo mi nueva casa en Manta. O sea, entonces yo pensaba hacer una fiesta el día de mi cumpleaños. Y bueno, ya no se va a poder porque no va a estar lista la casa para el 14, sino para después. Entonces creo que ya no voy a hacer nada. O no sé si tal vez me lo ponga para eso o para Navidad porque es blanco. Es un vestido súper bello. En la cajita de descripción les voy a dejar el link a todos los productos. Está súper bello, pero está súper corto, creo. Miren, es así súper lindo, como que transparentoso, con florcitas. Ay, no, está súper bello. Bueno, ustedes estarán viendo en pantalla si me quedó, si está muy corto. Y atrás es descubierto, no tiene espalda. Y aquí tiene una tirita para amarrarlo acá. Seguimos. Esta es una blusa que está súper linda porque tiene un escote bonito. Tiene manguitas así. Atrás también tiene un corte así súper bonito y es un body. O sea, no tienes que quitarte todo para ir al baño, sino solo te desabrochas abajo y listo. Esta es, qué linda. Ya necesitaba. Es un case para mi celular, transparente, porque a mí me gusta que sea todo transparente. O sea, si yo pudiera, lo cargara sin case, pero es que se me daña. Bueno, viene así con este plastiquito. Es de caucho porque yo solo uso este tipo de case porque a mí ya se me han dañado varios celulares la pantalla por usar estos case que son duritos. Y bueno, entonces todo está protegido. El de on, el de más, menos. Está súper lindo. Y aquí viene protegido también la parte de... Ya se lo voy a probar y bueno, no sé cómo... Obvio va a quedar porque es el mismo tamaño. Ajá, aquí se lo estoy sobreponiendo y sí le va a quedar. Lo siguiente que tenemos es también para el celular. Es un Screen Protector Glass. Es una protector de pantalla de vidrio. Y trae los wipes, que son los trapitos para limpiar. Aquí está la guía para instalarlo. Y aquí tenemos. Y sí, es de vidrio porque está súper como que durito. Se puede volver a cerrar y todo. Está súper cool. Lo siguiente que veo aquí es... Es un bra. Pero es un bra especial porque... Y ahorita les voy a mostrar. Esto es parte de lo que me voy a poner en Año Nuevo. Sí, ya sé. No, mentira. Es que es Año Nuevo, pues. Año Nuevo amerita. Un poco de muestreo. Ya, bueno. Es un bra que solo tiene chuta. Dejemos que haga sus necesidades. Lo peor es que él termina y escarba como 10 horas. Tiene un poco de almohadilla, que eso está cool, para que me dé push up. Y atrás son puras tiritas. Es para que se pueda ver, pero que se vea bonito ya. No un brasier así como que normal. Lo siguiente... Creo que es la falda. ¡Tito! Sí. Es la falda que tengo pensado ponerme en Año Nuevo. Sí me va a quedar porque es falda short y está así aguadita. Yo pido siempre tallas grandes. Creo que este es L. Sí. Porque yo la verdad no es que soy tan flaca. Y como que pompis y piernas soy bien voluminosa. Entonces, estas tiendas asiáticas se manejan con tallas súper pequeñas. Porque así es la contextura allá. Como que allá son flacas y así. Y esta es una falda. Desde que la vi me encantó porque tiene unos tonos así como súper coloridos. Me parece súper cool como para Navidad. ¡Ay! Y tiene bolsillos. No. Ya la amé porque todo lo que tenga bolsillo para mí es top. Tiene unas tiritas que yo vi que en la foto estaban así como que súper despeinadas. Entonces, obvio ahorita porque viene planchadita. Pero las tiritas se ven así como... ¡Uh! Aquí viene lo que me voy a poner encima del bra. El brillerío para el año nuevo, ya saben. También es un body. No, por Dios. Están que hacen muy afuera. Pero como se dan cuenta, es transparente. Entonces, obvio quiero que se vea algo bonito por abajo. Y es ese bra que me compré. Y también es un body. Porque es que los bodies son lo mejor. Y también trae abajo para poder abrocharte el body. Y eso es todo, amigos. Y bueno, entonces espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden, déjenme un like. Suscríbanse abajito. No les cuesta nada. Es gratis. Pero por favor, suscríbete. Y ya los veo en un próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!